Música ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Con Gonzalo Arconada, hoy recibíais uno de los equipos más potentes del fútbol europeo y han demostrado por qué no. En las primeras ocasiones que han llegado han logrado marcar, sí que es verdad que el equipo ha logrado empatar, pero bueno, ese segundo gol quizá ha sido la clave. Sí, sí, es cierto. La verdad es que los primeros minutos no hemos estado bien en defensa. Yo creo que hemos estado un poco dubitativas, no hemos tenido claro. Con el cambio que hemos hecho, hoy no nos ha funcionado y la verdad es que luego en la segunda parte hemos estado mejor volviendo a nuestra forma habitual de defensa de cuatro. Sí que el equipo ha intentado en lo ofensivo también, pero bueno, pero ha sido un lastre muy grande, dos goles que hemos encajado. Además del potencial y de la diferencia que hay, dos goles encajados en cada de los fueros de juego y a nosotros también, cada situación de ataque prácticamente nos la estaban cortando. Con fueras de juego, pues al final se convierte en un partido todavía mucho más desigual. Y por lo menos la satisfacción de que el equipo ha competido, hemos metido dos goles al Barça que solo llevaban cuatro hasta ahora en las jornadas precedentes. Y que por momentos el equipo ha estado francamente bien, ha dado buenas sensaciones en ataque y como digo, me quedo también con la segunda parte, que el equipo ha competido francamente bien. Es lo más destacable, que ante un equipo tan potente como es el Barça, que la realidad ha dado la cara hasta el minuto 90, marcando los dos goles, son muchas notas positivas que hay que destacar. Sí, los dos goles y algunas ocasiones más que hemos tenido claras para haber materializado, con lo cual quiero decir que el equipo ha competido bien. Lo que pasa es que también enfrente teníamos un equipo de mucha calidad, por algo están donde están tanto en la Liga Española como en la Champions. Y bueno, pues destacar eso, el esfuerzo, el que el equipo además no ha bajado los brazos ni ha dado la espalda al partido, a pesar ya de cuando habíamos encajado el quinto gol. El equipo ha seguido, ha seguido, ha seguido y hemos tenido ahí 20-25 minutos francamente brillantes, de que yo creo que les hemos hecho pasar muchos más apuros de los que han pasado en los partidos anteriores. Y bueno, pues con esa satisfacción nos tenemos que quedar y ya digo, si esos dos goles no hubieran subido al marcador porque han sido claros fuera de juego, pues el resultado también hubiera sido más ajustado. Ahora toca pensar en la eliminatoria de Copa, en esta semana de carga de partidos, viaja a Valencia, a ver la clasificación a los cuartos de final ante un rival que tampoco pondrá las cosas nada fáciles como es el Valencia. Sí, sí, es cierto, pero bueno, es interés en continuar, en tener esa ambición por pasar en Copa y a ver hasta dónde podemos llegar. Vamos a ver mañana cómo está el equipo, cómo se recupera del esfuerzo que hemos tenido hoy y bueno, pues valoraremos a ver cómo podemos afrontar de mejor manera ese partido de Valencia y ojalá podamos venir con el pase de eliminatoria. Leire, baina es ekin, bueno, leire, gaur Barça aurkari zenuten, Barça Europako talde handienetariko bada, eta erakutsi dute zerratik ez, azkenean, bereik zuena eta erakutsi duten lehenaukretan gola, eta gero desabantaiakin ja ez da izan da. Bai, ez, azkenean, bagenekien hau Barça dela, baina, bueno, nik uste taldeak aurpegian mandula, egia esan lehenengo gola, ba, goiz sartu digute, baina, bueno, nik uste gero enpatea ere goiz etorriala, eta, bueno, gero bigarren gola minan diagin digu, baina, bueno, esan duan bezala taldea horregonda eta, eta nik horrekin gehatzen naiz. Taldeak ondo lehetu du, horpegian mandu, eta, harri izan, gutxeineko, ez, azkenean, talde handi baten aurka, lehazutzea ez inbertsakoa zen. Bai, nik uste talde honekakoa dela intentxitatatak xigentzia, eta nik uste, hori egin degula, dena utzi dugu zelaian, eta nik horrekin gehatzen naiz. Eta, igandean, kanboraketa erginaren kopakoa, final sortzirenak, balitzea aurka aurkari, ez da, errexezango kanboraketaz, da. Ba, ebaik guzaia izango dela, baina, bueno, intentxitatari jikin jungo geha, eta, bueno, irabazteko gogoakin, eta, bueno, taldea gogoakin dagoan gauza politakiteko, eta, bueno, xailkapena lortzeko ez.